hola mis amigos de youtube lagart x3 aquí y acabo de ser apaleado brutalmente creo que era una r6 o una r1 no sé una motocicleta con quizás era una facer la verdad ni siquiera estaba viajando todavía puedo escuchar así acabo de pasar al lado mío a una velocidad absurda como sea el tema de este vídeo y es precisamente la cuestión por la cual creo que la motocicleta me pasó a la velocidad absurda es salidas en grupo pero particularmente salidas en grupo para novatos su primera vez cuando tienen motocicletas de alta cilindrada o algún tipo de motocicleta que es muy comercial o muy apetecida en su país o en su sector por ejemplo en colombia pasa mucho con las baja pulsar con las yamaha fz16 y las facer 16 que otra moto pequeña por ejemplo a las yamaha r150 o r15 una pequeña r1 miniaturizada son motocicletas de baja cilindrada que son no vaya mi enemigo brutal de su facer si son pequeñas motocicletas de baja cilindrada que son muy apetecidas porque son motos bonitas que alcanzan una buena bonitas estéticamente que alcanzan una buena velocidad de punta y precisamente por la estética son atractivos entonces la gente que las compra comienza a organizarse en pequeños grupos para salir a pueblos y cosas por el estilo que sucede? cuando tu compras motocicleta por primera vez muy posiblemente no tengas amigos que tengan motocicleta porque todos van a pensar no es un peligro no te puedes matar no bla 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 como todos mis amigos y familiares antes de que yo consiguiera mis motos mi primera moto fue una pequeña Suzuki Space R100 una señoritera luego tuve una china sigma SG100 y finalmente pase a la prima si como sea cuando tu compras la motocicleta por primera vez es muy posible que no conozcas a nadie del gremio o del grupo con quien salir a rodar y muy posiblemente desees salir a lucir tu nueva motocicleta una vez ya estas un poco mas en confianza con su conducción bien pequeños consejos uno pregunta a tus amigos directamente no sabes hay motociclistas bla 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 mas o menos de ese estilo que se reúnan yo la verdad cuando compre las motocicletas pequeñas no salia a reunirme en grupos porque eran motocicletas demasiado pequeñas y que en Colombia no son tan tan apetecidas para para hacer rodadas en grupo cuando conseguí la Freebing comencé a preguntar y intentar buscar con quien salir preguntándole a mis amigos a conocidos y a el internet me he dado cuenta de que en Facebook hay varios grupos bastante interesantes de la ciudad y del país que se reúnen para salir a rodar la verdad desde el primer grupo el que me introduje fue en internet soy solamente un miembro virtual se llama Turin Colombia y la mayoría de miembros son de Bogotá la capital de la ciudad yo me encuentro en Cali un poco retirado entonces no podía salir a rodar con ellos además porque casi no organizaban rodadas hacia este sector sino que todas las rodadas o salidas las organizaban desde desde la capital o desde lugares cercanos a sitios que los quedaran cerca a ellos entonces por eso casi nunca salía nunca de hecho salía a rodar con ellos si como sea la cuestión es que debes preguntarle a tus amigos a conocidos al internet por ejemplo grupos de motociclistas en Monterrey si es tu ciudad o en Quito cosas por el estilo y muy seguramente encontrarás artículos grupos consolidados con sus páginas pequeñas reseñas eso lo puedes hacer en Google o en Facebook simplemente busca la marca de tu motocicleta digamos si tienes una bistrón de Suzuki y acabas de comprar tu bistrón no sabes con quien salir a montar busca Suzuki alta cilindrada o por ejemplo si estas en Lima Perú Suzuki Lima algo por el estilo y muy seguramente te aparecerá el grupo no importa que nadie te conozca la gente tiene un imaginario sobre los motociclistas un estigma social de que son gente ruda grosera que le gusta pelear pero no es así la primera vez que yo llegue a una rodada en grupo no conocía absolutamente nadie y sin embargo me saludaron muy bien y aquí está el grupo con el que voy a salir me saludaron muy bien y me reuní con ellos a a rodar Lagarte X3 eso es todo por ahora y aquí está el grupo y aquí está el grupo